Rapness Company Estoy consciente que no soy un ejemplo de persona La actitud que me cargo a menudo decepciona Pero al menos soy un tipo que lo acepta y reflexiona Si la cago me disculpo y así las cosas funcionan Este corazón perdona a todo aquel que le echó daño Opta por la humildad en lugar del autoengaño Pues yo también lastimo a aquellos que más amo Sería estúpido e hipócrita expresar algún reclamo ¿Quién soy yo para juzgar? No el indicado Y menos considerando lo oscuro que es mi pasado Pero que me juzgue el de arriba Y si es que existe un pecador juzgando a otro Es como un mal chiste Es enfermo y triste como les consume el ego Pocos aceptan sus errores y piden disculpas luego Será como tragar fuego Su ego se cantinaría Pero hay algo más importante que eso Llamado armonía Desde Enme está tú, loco Esto es Rapness Company La mitad en Krieg está en la casa Yo también llevo rap en la piel Desde Guadalajara, Jalisco, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!